¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, estamos aquí en ExpertTV, el canal de los expertos en ventas con Javier Cárdenas y una vez más tenemos aquí un gran invitado, el doctor Luis García. Doctor, ¿cómo estás? Javier, muchas gracias, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, aquí presentándote. Es que es como el futbolista, ¿no? Pero nada más por Luis García. Claro, es que hay que romper el hielo además. Es correcto, es correcto. Muchas gracias Javier. No, al contrario Luis, gracias por acompañarnos, por permitir que dentro de la gama que hacemos nosotros en el área de ventas podamos presentar productos innovadores, productos que realmente la gente no conoce pero ya cuando me empezaste a platicar del producto y explicar lo que hacía realmente tiene un referente muy grande, ¿no? Es algo que a veces ni siquiera lo contemplábamos o no lo esperábamos. Seguimos acostumbrados a decir, pues compro el trapito de ahorrera, de X, Y el lugar o compro las toallas y vámonos, ¿no? Pero cuando me empezaste a explicar los beneficios de la marca que manejas realmente me dejaste sorprendido y me gustaría, si nos lo permites, poderle explicar a todo el auditorio que nos sigue. Uno, platicar de la marca. La marca es Chicopí. Es Chicopí y gracias Javier, gracias primero por la invitación, gracias por el espacio. Fíjate que hace ocho años que inicié yo el negocio junto con papá y lo iniciamos precisamente porque, pues vimos un área de oportunidad muy grande. Sí, Chicopí es una marca de Estados Unidos, le damos prácticamente la marca, la persona que la tenía aquí en México se fue y nos dejó este gran proyecto. Un gran reto también porque es un producto que te puedo decir que no venimos a descubrir tampoco el hilo negro ni mucho menos, pero es un producto que es muy bueno. Es un producto que con la, digamos, la publicidad correcta o el canal correcto, créeme que puede llegar a ser, perdón, un buen producto para toda la gente. Y más en esta época que estamos viviendo que es de pandemia y que todos estamos así como que en el, pues todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar desinfectado, todo tiene que estar de manera inocua, ¿no? Que es lo que es lo que hace precisamente las toallas que me das la oportunidad de platicarte aquí. Entonces, sí, Chicopí es una marca de Estados Unidos, de Carolina del Norte, específicamente Charlotte. Y, bueno, pues nos dieron la oportunidad de ser distribuidores aquí en México. Entonces, sí, la marca, la marca como tal tiene un, tiene un, tiene un, un renombre, Javier, a nivel mundial. Existen dos partes que es América y es Europa. Nosotros, pues obviamente pertenecemos a América y, bueno, las traemos de, las traemos de Carolina del Norte. Es correcto, Chicopí, Javier. Perfecto. Digo, el historial de la marca como tal es muy conocida por lo que me decías en todo lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá, México. Como que a pesar de que ya tiene casi ocho años en México, no ha terminado de permear porque no se le había dado la publicidad suficiente. Y creo que parte de ello también fue, se atravesó la pandemia ya cuando estaban preparando todo. Entonces, creo que llegó el momento ideal para la marca por todo lo que hace, por todo lo que me dijiste. Porque digo, yo en mi caso, yo subsistí con el sanitizante, ¿no? Sí, claro. Entonces, y sigo subsistiendo con él, pero sabemos los beneficios que tiene. Pero tu producto en específico, ya en el uso adecuado, lleva mucho, mucho concepto de sanitización, de, de no guardar virus, cosas por el estilo. Y además, el largo uso que tiene el producto, ¿no? Correcto, Javier. Mira, la toalla como tal, sí, la marca como tal en México no es, no es muy conocida. Y la intención de todo esto es precisamente dar a conocer la marca, dar a conocer el producto de Chicopee. Chicopee hace desde toallas antibacteriales, Javier, hasta, que puede ser para hoteles, para restaurantes, para todo lo que tenga que ver con alimentos y bebidas. Incluso puede ser muy útil para algunas plantas como las plantas que hacen jugos, que hacen cerveza, que hacen conservas. Todo este tipo de, todo este tipo de alimentos. Entonces, sí, sí es muy, es, 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 es importante, para mí es importante que la conozcan. Más allá de, 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 pues, de descubrir el hilo negro que tengo, no venimos a eso, venimos más que, más que nada a tratar de ayudar en esta, en esta situación. Chicopee no es una marca que se conozca en México, queremos que la conozcan. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí, Javier, para, para demostrarle a la gente que hay, hay otra manera, hay otra manera más fácil y más rápida de hacer las cosas. Antes de la pandemia, Javier, pues, tú, tú recordarás, todos estábamos en una, en una zona de confort en la que, pues, prácticamente, pues, tú decías, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Estoy, viene la pandemia y entonces todo el mundo estamos con, ya todo el tiempo estamos con el gel en las manos, todo el tiempo traemos un cubrebocas. Y la verdad es que esto es, yo nunca me imaginé vivir algo así, ¿no? Sí. La, la, la tecnología también avanza de una manera importante. Chicopee tiene toallas, son trapos al final, son trapos que te ayudan a limpiar una superficie, pero que te ayudan a hacerlo de manera más rápida y más, más, más fácil y más eficaz. Tú, cuando vas a un, a un, a un autoservicio, pues, si vemos muchos trapos, y esos están certificados para limpiar y secar, pero una cosa es, es que estén certificados para limpiar y secar, que todo lo, una servilleta está certificada para limpiar y secar, pero la diferencia con este, con este producto es que el, 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 el producto de Chicopee te va a ayudar, además de limpiar y secar, te va a ayudar a sanitizar y a mantener las superficies en contacto. Con alimentos libres de bacterias y gérmenes. Ok. Esa es la parte importante que creo que es, es un valor agregado que tiene la, el producto. Que tiene el producto, claro. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas, por ejemplo, las cerveceras o los que se dedican a, a jugos, ¿cómo lo pueden utilizar ellos o cómo lo utilizan? Porque digo, si hablamos de marcas internacionales, Chicopee, ellos ya lo ubican perfectamente. Sí. Pero si estamos hablando de marcas nacionales, a lo mejor ahí es donde nos cuesta un poquito de trabajo decirle, mira, esto tiene mayores beneficios por esto, lo otro, aquello. Ok. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita, en una cervecera, ¿cómo puedo utilizar yo ese, ese trapo o cómo puedo beneficiarme desde el uso de la fabricación de la cerveza? Mira, en algún momento hicimos unas pruebas ya con una cervecería muy grande que está aquí en la Ciudad de México. Y ellos hacían, hicieron las pruebas en el laboratorio central. Así le dicen, el laboratorio central donde, pues donde crean la cepa de la cerveza, ¿no? Entonces me tocó, tuve la oportunidad de estar en el, en el proceso de la, de la, del nacimiento de la cerveza. Y es un proceso bien interesante. Es un proceso que, que realmente, dices, oye, pues esto tiene que ser con, con equipo de primerísima calidad, con una, con una, sobre todo la inocuidad que requieren, ¿no? Porque a mí me tocó ver como una campana enorme cae la, la cepa de la cerveza en una charola. Y al final de todo el proceso lo que requieren es limpiar. Entonces lo que hacían era aventarle primero agua y luego el, el, pues yo me tocó ver que aventaban como alcohol y luego un cerillo. Pero eso era el proceso en ese momento para poder, digamos, sanitizar y que no quedara nada de, de gérmenes o bacterias, ¿no? Y al final, pues le pasaban unas anitas para secar. Entonces, cuando hicimos la prueba en ese, en ese momento, en ese entonces, yo les decía, es que esto es como si aventaras agua de la llave y no, no se aprovechó el, 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 el sanitizante que utilizaste. Entonces, accedieron a hacer una prueba con, 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 con una de las toallas y la verdad es que el resultado fue, 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 fue muy bueno, ¿no? Ya se evitaron el uso del agua, de aventar el, el cerillo y pasar el, 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 las anitas. Las anitas, ¿por qué? Porque al final quedaban, eh, rebabas de, de la misma, de la misma toallita, del mismo papel. Entonces, eso se iba a, a, a la, a la botella de la cerveza. Claro. Al momento de sacarla del refrigerador, que tiene que tener una temperatura bajo cero, me parece, entonces, ahí se dio cuenta que venían las rebabas del, de la, de la, de la toalla, del, del, del papel. Del papel de la sanita. Es correcto. Y al hacer la prueba con la, con la, con la toalla de nosotros, pues eso, eso desapareció, Javier. Correcto. Ese fue, en ese momento, el, el resultado, digamos, pues bueno, que tuvieron un, eliminaron un problema. Claro, no, y tú, tú me comentabas en su momento que regularmente lo que nosotros conocemos como las famosas microfibras, pues la microfibra es tela que va entrelazada, ¿no? Finalmente, para generar una toalla. Correcto. Entonces, el proceso de ustedes, decías, en lugar de que vaya entrelazado, haz de cuenta que uno de los que se enlaza finalmente es una tela completa y de ahí sale la, la, el trapo, por donarles el nombre, de, de, de lo que ustedes venden. Entonces, se evita mucho, pues también la pelusa, todo ese tipo de cosas y adicional, el tratado que le dan, pues eso te permite que, que sanitice y genere varias cosas. Entonces, algo, algo importante que me gustaría conocer es la sanitización y sobre todo el lavado o el mantenimiento de la tela, ¿cómo lo hacen? Si yo lo estoy usando, nada más lavo con agua o con agua y jabón, no pierde las propiedades, ¿cómo es este, esta temática? Que ya también nos, nos habías comentado, pero digo para que la gente lo conoce. El proceso, Javier, de la, de la, de la toalla, ¿cómo nace esta toalla? Ya, como bien lo, como bien lo apuntas, a diferencia de las microfibras que conocemos hoy en día, que son varias fibras entrelazadas o las que entre sí, por decirlo de alguna manera, eso es lo que hace que comúnmente pase lo que conocemos como deshilachado. Cuando tú empiezas a torcer un trapo o lo usas y lo empiezas a exprimir, porque ese es el proceso normal que hacemos todos, natural que hacemos todos, pues las microfibras empiezan a salirse. Ok. A diferencia de la, de la, de la, de la toalla que nosotros tenemos, las fibras sueltas se tienden en una, en una plancha de acero inoxidable de 200 metros o de 100 metros, y el proceso para, 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 para fundir esas fibras no es más que el proceso que se llama hidroentrelazado, que son chorros de agua a alta presión que caen sobre las fibras sueltas, y eso hace que se fundan las, las fibras, y eso es lo que produce la toalla. Ok. El microban nace con la toalla, el microban, es decir, en el, en el proceso ya, después del hidroentrelazado, viene el, el, el proceso de, de, del microban. Ya, ya lo trae, vamos, cuando cae el, 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 el chorro de agua, en ese momento se funde la fibra y queda, queda, queda con la, con la, con la propiedad, con la propiedad que es microban. Ok. Eh, y, y a diferencia de las demás, bueno, pues el, 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 la, la vida útil de la toalla puede ir, Javier, desde 15, 20 días, en un, en una, en una pizzería, por ejemplo. Uh-huh. Hemos hecho pruebas, pruebas, perdón, en pizzerías, y han tenido un, un, un resultado muy bueno, ¿no? Y si lo usas en tu casa, pues mejor todavía, porque vas a tener toalla como para dos meses y medio. Ok. Entonces, y esas, pues finalmente llegan a su tiempo de vida de uso normal, se desechan, tomas otra y... El microban, el microban es una propiedad de la toalla, Javier, el microban jamás se va a ir de la toalla. Ok. La gente me dice, oye, pero si yo la enjuago, si yo, ¿cuántas veces la puedo enjuagar para que no? Tú puedes usar la toalla, sacarla de su, de su dispensador, únicamente ponerle un poco de agua para activar el microban, es lo que yo hago, y adelante, a trabajar, a limpiar, a secar, a enjuagarla, el microban jamás se va a ir de la toalla, Javier, jamás se va a ir de la toalla. O sea, si hablamos ya ahorita en los puntos que nos hemos encontrado por todo lo que existe en el mercado, como bien decías, el gel, el sanitizante y todo, la gran ventaja de tu toalla también, al momento de traer integrado el microban, vamos a evitar lo que, los problemas principales que se han estado presentando, que es sobre todo también las alergias, ¿no? Que a lo mejor yo genero alergia a tal gel o antibacterial o X, esto ya te va a permitir evitar una alergia y te va a sanitizar y te va a limpiar, no solamente va a limpiar, va a sanitizar a la vez todo el producto que tú utilizas con ese trapo, con esa propiedad. Sí, 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 con la función que tiene la toalla. Es correcto, Javier, la toalla tiene esta, digamos, esta función de, son bajas emisoras de fibras, no guardan olores y al momento de que tú pasas la toalla en la superficie que ya trabajaste, si existe alguna bacteria o germen, lo atrapa, lo atrapa en la toalla y ahí se inhibe el crecimiento de la bacteria. Y lo único que tienes que hacer es enjuagar y se va, y se va. Sí, efectivamente, y lo que vas a evitar además con el uso de esta toalla, pues va a ser usar cloro, que a la larga el cloro es un producto químico y es cancerígeno. Y ya más adelante, si me das la oportunidad, te diré por qué no es bueno usar tanto cloro. Nosotros crecimos creciendo que si no olía cloro, no estaba limpio. Entonces, la toalla te va a ayudar a eso, te va a ayudar a evitar eso y te va a ayudar a evitar que tengas abajo de tu cocina el frasquito del agua con jabón y luego el cloro y luego el cloro. No tenemos, hoy día, todavía, conozco familias que seguimos teniendo los 5 o 6 frascos allá abajo para la limpieza, al menos de la cocina de tu con agua. Que son las toallas de las cuales estoy platicando y para lo que están indicadas. Gracias, Javier. Ok. Si te parece, tenemos una presentación donde viene una explicación básica de las toallas. Así es. Podemos dar a conocer qué usos y a qué va dirigido y de ahí a lo mejor dar una idea básica. ¿Por qué? Porque tú también vas a tener ya spots donde vas a explicar a detalle cada toalla, para qué sector va dirigido, cómo funciona, cuáles son los beneficios, que eso ya va a ser punto y aparte. Pero podemos dar una permeada rápido de todos los productos, ¿te parece? Claro que sí. Ok. Inge, ¿nos regalas la primera diapositiva? Ok. Paños no tejido. O sea, lo que estabas explicando de cómo se tiende la tela. Es correcto. Y cómo se corta y cuáles son los beneficios, ¿no? Aquí puedes ver que precisamente la gama que tiene Chicope para solucionar diferentes requerimientos en diferentes sectores de la industria. Puede ser desde quirúrgico, puede ser en un hospital, puede ser una clínica, hasta una máquina de café, como lo puedes ver ahí. En un restaurante, puedes tenerlo también incluso en un bar, en un salón de un hotel, en barra, en comedor, y se puede extender incluso a sectores automotrices o aeroespaciales. Claro. Sí, y de hecho era algo que te iba a comentar hace rato, se me pasó principalmente, por ejemplo, para hospitales, quirófanos. Yo creo que es un producto muy fabuloso, ¿no? Para la limpieza rápida del quirófano o cosas por el estilo. Correcto. Por la absorbencia y la durabilidad que tiene la toalla, Javier, sí, hemos tenido esporádicamente por ahí ventas en algunos hospitales grandes y lo usan precisamente para eso, ¿no? Para detener el exceso de sangre en quirófano. Y esa toalla, pues realmente lo que hacen es usarla, vámonos, desecharla, ¿no? Claro. Hemos hecho sugerencias precisamente a los hospitales porque a lo mejor dices, oye, esta toalla me cuesta tanto, pero me está funcionando, si te funciona, adelante, ¿no? Que bueno, pero hacemos la mejor recomendación, por eso queremos que las conozcan, por eso queremos que sepan qué opciones tiene la gente hoy día precisamente para que las cosas sean más fáciles y más rápidas. Y si las vemos desde afuera, el uso que le han dado en el hospital, aunque la usan una vez y la desechan, en realidad por las propiedades la pueden lavar perfectamente y otra vez rehusarse. Entonces, pero digo, por higiene me imagino que lo que hacen como es un hospital, se usa y se tira, ¿no? Correcto. Tratándose de la operación, eso es lo que hacen, Javier, así. Correcto. ¿Nos regalas la siguiente diapositiva? Ok, aquí ya estamos hablando de lo que comentabas, toallas para uso general, que estas van enfocadas más a... Estas toallas van más enfocadas, Javier, a un entorno en el que no necesitas tanta especialización en la limpieza. Es decir, puede ser que a lo mejor, oiga, sabes que yo lo único que necesito es un trapo para limpiar el baño. Que déjame decirte que también tenemos un producto que sanitiza tanto superficies que están en contacto con alimentos como superficies que no lo están. Entonces, pero yo creo que también aquí depende mucho del cliente, qué es lo que quiera hacer, qué es lo que quiera lograr. A lo mejor el cliente dice, oye, pues no requiero tanta especialización, denme un trapo para limpiar grasa y, por ejemplo, un taller mecánico, ¿no? O en un restaurante, pero pues voy a limpiar la pared o el piso. Claro. No requiere tanta especialización como sería donde picas el pollo o pelas el pollo o picas la verdura o la carne, ¿no? Esa es la diferencia. Digo, hay códigos que realmente sí no traen absolutamente ninguna propiedad, pero son igual de resistentes y absorbentes como cualquier otro. O sea, podríamos decir que este va más enfocado para el uso del hogar, por ponerle un nombre. Va más enfocado a lo más tradicional. Más general, claro. Exacto. Así es, Javier. Correcto. Así es. Luego tenemos otra que es, este, si nos reglas la siguiente diapositiva, Inge. Que ya empezamos más con las especialidades, ¿no? Lo que comentabas aquella ocasión. La primera, ¿para qué es? Mira, las toallas son, están indicadas para food service. Así vienen indicados, ¿no? Ok. Específicamente esa es el, esa es la tarea. Entonces, tenemos una blanca, tenemos un azul y tenemos una amarilla. Uh-huh. La blanca es, muchas, 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 o muchos restaurantes la utilizan para la parte de la carne. Por la, por la, por la, por la franja roja, ellos la utilizan para la parte de la carne. En la parrilla, de repente hay exceso de sangre de la misma carne, entonces lo que hacen es, es limpiar con la toalla, mantener la inocuidad que requieren en el restaurante. O bien, la blanca la utilizan simple y sencillamente, a mí me ha tocado ver los chefs, la utilizan para, cuando ya preparan el plato y le dan el toque final al plato, lo presentan, pues de repente a lo mejor cae un poquito de, de gravy, de mango en la orilla. Y eso es lo que, para eso utilizan la toalla general. Para limpiar. Para limpiar ese exceso únicamente que se cayó y ahí tienen la toalla todo. Entonces, puede tener, puede tener varios usos, depende de la necesidad del, del cliente. Y esta es, es una toalla que, que es para uso prolongado. Uh-huh. Este es para uso pesado, este, esta la puedes usar en la parrilla, en la parrilla del, 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 del hotel, en la parrilla de tu casa, cuando es tu carne asada, y dices, a ver, pues ya terminó, así vamos a limpiar. Y aparte vas a, a evitarte el uso de, cualquier tipo de químico. Ok. O sea, te permite limpiar rápidamente y, y, y quitar, este, los excesos y todo, sin mayor problema. Es correcto, Javier, es correcto. La azul, la azul, tanto mira, la, tanto la azul como la amarilla están indicadas para trabajos, eh, medios. Eh, a lo mejor la, la, la durabilidad puede ser un poquito men, menor a la blanca, pero igual, la, te repito, la, la toalla va, va a tener el uso que el cliente quiera darle. ¿No? El, el, en, como, como, como sabemos en, 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 en un hotel, en, en un restaurante hay un código de alimentos. Entonces, si existe una, un área de la casa para que utilices la azul, a lo mejor en la parte trasera de la casa donde está la cocina, o la azul la utilizas, eh, para pescados y mariscos, por el azul del, el agua, del representativo del mar. La amarilla a lo mejor la puedes utilizar para el área de pollo, donde picaste tú el pollo y limpias el pollo. Incluso hay gente que despelleja el pollo con esa toalla y limpia el pollo con esa toalla. Ok. Y entonces evitan el, 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 el usar el agua y echarle, no, con esa toalla despellejas el pollo y con esa misma lo limpian y lo pasan. Listo. Y el pollo queda, queda limpio. Ok. Así es. Entonces, eh, tanto la, 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 la azul como la amarilla, bueno, pues la azul, te repito, puede ir para, para pescados y mariscos, la amarilla para pollo largo y la blanca para, para la parte de carne rojas. Correcto. Nos regalas la siguiente, este, Alberto. Ok, aquí estamos hablando de dos más, una amarilla y una azul. Que estas son, eh, van un poquito enfocadas a lo que tú me, me, me platicabas, me preguntabas mejor dicho, son más para uso general. No, aquí, la amarilla puede ser usada incluso para, para, eh, quitar el exceso de polvo. Uh-huh. Stretch and Dust. Uh-huh. La toalla sigue funcionando. Ok. La toalla sigue funcionando. De ti depende, o del cliente depende cuando quiera, eh, cambiarla. Cambiarla. La puedes lavar. Con jabón y todo, la vuelvo a dejar y vuelve a funcionar. Así es, y vuelve a funcionar. O sea, el químico del jabón y todo eso no le afecta en absolutamente nada para perder sus, sus funciones o sus propiedades. No, para nada. Ah, correcto, ¿no? Se está súper bien. La que sigue, Inge, por favor. Esta, esta diapositiva, Javier, eh, yo se la recomiendo mucho a, a, pues, a los restaurantes, a los hoteles, porque esto es como el ABC, el ABCD, yo le, yo le puse D, porque, eh, me, me parecía que faltaba algo ahí. Entonces, la, 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 la pusimos como, como un adicional. Pero esta parte, Javier, esta parte es la que debe tener bien clara un, un restaurante, un hotel. Es más, cuando quieren quedarse con el, con la toalla o requieren el servicio, lo que les digo es, les, yo les imprimo esta, esta diapositiva, se las, las imprimimos, las imprimo en grande. A lo mejor de uno, cincuenta por uno, si no, no sé, más grande. Que la puedan pegar en la pared. Claro. Y que la tengan a la vista. Porque es importante, eh, todo lo que dice aquí el, 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 la, eh, es, las toallas se usan para remover residuos, eh, impurezas que se depositan en la superficie. Me ha pasado, eh, me ha pasado que de repente me habla un, un cliente, me dice, oye, me hicieron una auditoría, me preguntaron esto, pero la verdad es que no supe qué contestar. Entonces, teniendo esto, teniendo esto, Javier, la, tanto el chef como la, el, el personal operativo que está con ellos, van a poder responder cualquier tipo de pregunta. Oye, oye, ¿qué estás usando para limpiar? ¿Por qué mantienes la, con qué mantienes la inocuidad, por ejemplo? Entonces, ellos van a decir, oye, pues aquí está la toalla. Eh, esta toalla la tengo que usar así, A, B, C, D. Uh-huh. Y, eh, con eso va a ser suficiente, Javier, para que, pues, salgas bien y bravo, ¿no?, de una, de una auditoría. Sí, porque digo, también ese tipo de, de comercios o de negocios tienden a caerles de sorpresa para ver cómo, cómo está funcionando toda este, toda esta sistemática y ahí es donde, pues, los llegan a agarrar en la mala jugada, ¿no? Sí, te agarran en la, en la, en la mentira, ¿no? Así es. Porque muchas veces, digo, la, la, la parte de la limpieza puede ser con cualquier cosa. Eso, también hay que mencionarlo. Bueno, repito, no vengo a, no venimos aquí a descubrir el hilo negro, ni mucho menos. Es un trapo, es un, es un, es un insumo de limpieza, pero, a diferencia de, de los, de los, que comúnmente usamos, pues, te ayuda a hacer las cosas un poquito más rápidas y más, y más fáciles. Claro. Yo le decía a una persona en un restaurante que me preguntó, oye, pero, pues, al final es un trapo, Lucía, al final es un trapo, pero, ¿qué pasa? Trae, trae un poquito más de, de tecnología atrás que te ayuda a hacer tu chamba más fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Yo le ponía un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba? ¿Te acuerdas del bochito, no? Del, del primer bochito. Sí, claro. Pues, ese carrito con, con un empujón, y de repente traía una, siempre traía una pelota de esponja atrás, yo no sé por qué, y luego un boleto del metro calibrabas el motor, y yo decía, mi papá tuvo uno, entonces, por eso me acuerdo. Pero, ese, ese, ese carrito evolucionó, y ahora, ¿qué es? Es un Beetle. Es un Beetle, ¿no? El Beetle. A ver, ¿hace eso ahora con el coche? Pues, ya no se puede, ¿no? Evoluciona la tecnología, evoluciona, Javier, pero evoluciona para hacernos la vida más fácil y más, pues, más sencilla. Claro. Más práctica. Entonces, esa es la intención, Javier, que la gente conozca que hay otra opción para hacer las cosas mucho más rápidas y más fáciles. Ok, entonces, todos estos productos van enfocados a qué tipo de empresas o a qué áreas principalmente, o es en general, porque, digo, ahorita vimos para restaurantes, vimos para área automotriz, ¿para qué otras cosas se puede utilizar estos productos o a qué áreas se han enfocado también por parte de la marca? Además de alimentos y bebidas, estamos con recambios, que son los talleres de, cualquier taller mecánico, agencia de autos, tenemos un código también para cada uso. Tenemos también plantas, son plantas blindadoras, se les llama, son plantas blindadoras de coches de autos. Así es. Bueno, tenemos hasta, puede ser también para aeroespacial, que son aviones, ¿no? Hace, 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 hace tiempo ya, Javier, teníamos una, una, teníamos un cliente en, 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 en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto de servicios auxiliarios. Auxiliarios, así es. Y, 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 y usaban precisamente un código, que es el, el, el WorkSwell 8710, y ese lo utilizaban precisamente para, cuando desarmaban toda la turbina de, de, de un avión, que me tocó ver, una turbina totalmente desarmada, y esa toalla la utilizaban precisamente, tanto para limparse las manos, de grasa y de todo, como para limpiar y dejar libre de rebabas las piezas de, de. Del armado nuevamente. Del armado nuevamente. Así es, Javier, sí, se ha extendido, la verdad es que, Chicope tiene una, una gama muy amplia de, de, de productos que te puede ayudar a resolver cualquier tipo de problema. Bueno, Chicope en, en Carolina del Norte hacen hasta pelotas de golf. Y hay una toalla que se llama la T-Towell, es verde y esa es precisamente para golfistas. Ok. ¿Ya ves? Para que se seque el susudor y. Suudor de las manos, sí, exactamente, para que. Para que tengan siempre la mano, las manos, no, para agarrar el. El bastón. El bastón. Claro. Sí, hay una toalla incluso para eso. Ok. Así es. Bueno, por lo que veo trae, trae cierta gama importante y pues realmente esto nos lo vas a ir platicando más a detalle en los spots que vas a ir generando para darle publicidad a tu mismo negocio dentro del canal y van a ir conociendo poco a poco también a detalle la zona del restaurante, la zona de automotriz, todo lo que manejas para poderles dar a conocer los productos y posterior a conocer los productos, por lo que estuvimos platicando también es poderles hacer algunas demos, ¿no? Poderles decir, ok, este producto se está utilizando en tal restaurante, este, duró tanto tiempo, el uso que se le dio. Ahora sí que son pruebas, ¿no? Son algunas pruebas que van a poder ver y poder demostrar que realmente el producto vale la pena, no solamente de palabras, sino que también con evidencias que eso también cuenta mucho para los clientes. Correcto, Javier. Esa es la intención, que la gente se dé la oportunidad de probarlo, de tenerlo en su planta, en un taller, en su casa incluso, y que vean que realmente funciona y que realmente nos hace la vida más fácil y un proceso llevado adecuadamente, de verdad, nos puede conducir a un entorno más saludable que es lo que todos buscamos hoy en día. Así es, que es lo que más nos preocupa en la actualidad, ¿no? Es correcto, Javier. Muy bien, pues, doctor Luis García, te agradezco mucho el tiempo, el espacio, lo que pudimos dar de información a las personas que nos ven. Y, pues, de verdad, si les interesa, lo pueden contactar de forma directa, ahí aparecen sus números de contacto. Y, a su vez, pues, también quien quiera hacer negocio, que te contacte, que se acerque directamente contigo, que se asesore, quien quiera realmente tener un negocio totalmente funcional en el aspecto de limpieza, como hemos comentado, y como ahora también se está presentando por toda la situación que seguimos viviendo, creo que es el momento ideal para que Chicopi demuestre realmente qué es lo que trae, cómo funciona, y cómo nos permite prevenir a los comensales, por ejemplo, en este sentido del restaurantero, o a los negocios que quieren seguir trabajando y tener una mayor protección, o sentirse seguros en lo que están haciendo, y no llegar a los contagios que, desgraciadamente, siguen avanzando. Correcto, Javier. Esto no se ha acabado. No. Esto no se ha acabado. No debemos bajar la guardia para nada todavía. Yo veo gente muy relajada allá en la calle. Sí. Pero, bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? No aflojemos, como dicen por ahí, no aflojemos. Y la intención de todo esto es precisamente darles a conocer que tienen ustedes a la mano otra opción, ¿no? Para limpieza, más saludable y más práctica. Definitivamente, pues. Te agradezco mucho, Luis. No, yo te agradezco más, de verdad, Javier, gracias por este espacio. Muchas gracias. No, al contrario. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente segmento, ya sabes, aquí en el canal de Export TV, con Javier Cárdenas en ventas, y seguimos transmitiendo y presentando nuevos productos, nuevas empresas, nuevos negocios, con los cuales ustedes pueden empezar a contactar y generar opciones más para generar negocio, que es lo principal en este momento. Correcto. Bueno, nos vemos. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.